Cacentero Por su luz, por su luz, por su luz, trascendero nos es trabajar, por su luz, por su luz, moriremos en el sinpezar. La palabra de Dios es escuchar, con ahí, con la nada y perdón, para siempre Dios es escuchar, su pureza, verdad y amor. Con amor, con amor, la palabra de Dios es escuchar, con amor, con amor, la bandera de Dios es escuchar. Oh hermanos, adiós, pues adiós. El momento de ir vino ya. Si guardamos la fe en el gran Dios, nos veremos aún más allá. Más allá, más allá. Oh hermanos, adiós, pues adiós. Más allá, más allá. Moraremos con Dios en amor.